El Renacimiento fue un movimiento cultural que nació en Italia y se extendió por toda Europa durante los siglos XV y XVI, en el cual se generó un renovado interés por el arte y la cultura de la antigüedad grecorromana. Nace una cultura antropocéntrica, en oposición al teocentrismo de épocas anteriores. De allí surge el individualismo y el deseo del artista de expresarse a sí mismo a través de sus obras, las cuales dejaron de ser anónimas. Esto da lugar a una amplia libertad en la inspiración y creación artística. Dichas expresiones buscaban la realización de una belleza ideal, la serenidad y el equilibrio. El Renacimiento musical se extendió aproximadamente desde el segundo tercio del siglo XV hasta alrededor del 1600. Parte primordialmente de los escritos teóricos y de la evolución experimentada en la Edad Media. El Renacimiento fue para los músicos un clima favorable para la difusión de técnicas nuevas y para la evolución de variadas formas musicales. La característica más importante de la música renacentista fue el desarrollo de la textura polifónica, es decir, aquella que está formada por varias líneas melódicas simultáneas, pero independientes entre sí. A partir de allí se da una gran floración de la polifonía vocal que fue transformándose en una de las manifestaciones más destacadas del espíritu renacentista. Se generalizó, entonces, el uso de grupo de voces de diferentes registros y tesituras. Se destacaron dos técnicas de composición. La contrapuntística, en la que las voces se mueven de manera independiente, y otra homofónica, en la que las voces se mueven a diferentes alturas, pero con el mismo ritmo. Por otra parte, es sustituido el ritmo irregular y libre del canto gregoriano para establecer una música con medidas fijas. Debido a la complejidad que fue alcanzando la polifonía, los sistemas de notación tuvieron que desarrollarse en cuanto a la métrica y se incorporó el sistema de cinco líneas. Hubo grandes cambios y una búsqueda de mayor profundidad en las armonías. Comienza a introducirse en las obras voces a distintas distancias de intervalos de terceras superpuestas, logrando, así, una suave sonoridad la cual marca un antecedente de los acordes del sistema tonal actual. Existe un perfeccionamiento técnico de los instrumentos musicales que pasaron a asumir un rol más importante, ya que surge el canto acompañado instrumentalmente, y una música específicamente instrumental, concebida especialmente para estos y ya no como sustituto del canto. Entre ellos, encontramos instrumentos de cuerdas como la viola da gamba, la guitarra, la viguela, el laúd, el clavicordio y los aerófonos como el sacabuche y el corneto. A su vez, hubo una serie de influencias externas que generaron cambios y avances en la difusión y comunicación de la música, como lo fue el gran desarrollo económico europeo, el cual facilitó la movilidad de los músicos y el intercambio de sus ideas. Por otra parte, la reforma luterana y la contrarreforma católica tuvieron repercusión en la evolución musical y fundamentalmente la invención de la imprenta, que impulsó el aumento de la producción musical a partir de la impresión de partituras. Este hecho permitió la alfabetización musical de las clases dominantes, que se fueron volviendo coleccionistas de instrumentos y experimentaron un refinamiento de su cultura musical. La música sigue cumpliendo un rol fundamental dentro de la religión, las tradiciones litúrgicas y la difusión del Evangelio. Encontramos, dentro del género religioso, tres formas musicales, la misa, el motete y el coral. La misa se trata de un conjunto de cantos religiosos sobre las distintas partes de la celebración litúrgica homónima. Incluye, entre otros, los cantos del Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus y Agnus. El motete es una pieza polifónica subordinada a la expresión del texto e influenciadas en la voz tenor por el canto gregoriano medieval. Por último, el coral será la expresión musical de la Iglesia protestante. Se trata de una composición sencilla, escrita normalmente para cuatro voces, cantada en alemán y de textura homofónica, ya que se buscaba evitar la compleja polifonía gótica, argumentando que ésta imposibilitaba la comprensión del texto. Como respuesta, la Iglesia católica decidió seguir utilizando el latín en sus cantos y prohibir cantos profanos en los templos que se consideraban territorios sagrados en los que sólo se debería interpretar música religiosa. Los compositores más destacados de este género fueron los italianos Giovanni Perlucci de Palestrina, Orlando di Lassus y los españoles Tomás Luis de Victoria y Cristóbal de Morales. En la música no religiosa, es decir, la profana, se desarrollaron los llamados estilos nacionales. Estos son formas de música vocal que va a tener un estilo propio en cada país, cantadas en lengua vernácula, es decir, propia de cada territorio. En Italia encontramos el madrigal, forma polifónica escrita para cuatro o cinco voces, donde todas tienen un interés melódico y existe una importante unión de la música al texto. En España se desarrolló el villancico, el cual posee cuatro voces y una textura homofónica. Eran canciones que se cantaban en las aldeas o villas y se recopilaban en libros llamados cancioneros. En Francia, el estilo nacional renacentista es la chanson, una forma polifónica en general a tres voces que adopta un texto único y una escritura melódica precisa. Las formas instrumentales renacentistas, la canzón, el risicare y, por último, la danza, que adquiere una gran importancia en las clases más altas, ya que va a estar presente en todas las celebraciones. Hay danzas cortesanas, destinadas a ser bailadas por los nobles y otras para el pueblo llano. La música renacentista se presenta como una expresión artística nueva, con una búsqueda más profunda, completa y de carácter libre. La música renacentista se presenta